Y este fin de semana se va a desarrollar un importante evento de atletismo. Corredores de todo el día estarán presentes en la carrera 10 kilómetros que se iniciará en Miraflores. El domingo 29 de mayo en el distrito de Miraflores se realizará la carrera 10K que espera convocar a más de 2.000 atletas entre damas y varones. El punto de partida será la cuadra 51 de la avenida Arequipa a las 8 de la mañana. Del óvalo de Miraflores comienzan a correr los participantes y luego retornan al mismo lugar. En este evento deportivo tomarán parte atletas de élite como Constantino León, Rodrigo Medrano, Alex Wilka y los africanos Guaz Laurupe, Michael Koipak y las nacionales Paola Kuhn y Julia Rivera entre otros. Algunos corredores se creen Superman, otros se limitan a la organización de la carrera para que sea un éxito y sea multitudinaria. Va a ser un evento excelente, en realidad estamos viendo lo que se hizo el año pasado para tratar de mejorar mucho el evento para este año y que la gente esté realmente contenta. Va a ser una carrera de 5 y 10 kilómetros, a diferencia del año pasado que era solamente una categoría, en este año son dos. Vamos a pasar la avenida Javier Prado por la avenida Arequipa, de ahí regresamos, es un ida y vuelta. Un súper escenario, va a haber mucha más gente también que el año pasado. Superman va a participar, sí. Va a participar Superman, lo hemos traído desde... le hemos quitado la kriptonita para que pueda correr. A ver, ¿es cierto eso? No, un tiempo para venir a ese mundo a correr esa carrera que...